Conocí una canción que dice Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe ¡Sigue! Y si es la loca, loquita mía No sé quién eres de ayer Ven lo que yo sabe Pues yo hice una canción con él hace poquito ¡Cachura! ¿Está bien? ¿Está guay? Ya el disco de oro, gracias a todos vosotros Y esto se llama Lola Burney ¡Epa! ¿Qué fue? ¿Eh? Yo soy el puto que lamento Queda mucho pa'l final de mi concierto ¡Era a todo el tiempo! ¡Hey! Yo soy Lola Bunny, be my Bobbox ¿Tú te gusta el party? ¿Tú te gusta el chompony? Yo soy Lola Bunny, be my Bobbox ¿Tú te gusta el party? ¿Tú te gusta el chompony? Ya no salgo casi, estoy jodiendo con la Loli Me verás bailando el boogie, boogie bajo el sani Yo no canto bien pero me sobra el alto tuning Cuando todos dicen Don Patricio Mami Yo que puse casi todas mirando Miami Yo que tuve casi todo, refiero a tu cari Solo me llega esta mierda porque estás conmigo Cuando no sientas nada me retira y cojo el mani Esa noche fuimos a vacilar con toda la droga Dicen que lo tengo todo cuando se coloca Mami, no te hará que yo sé que estás loca Cuando unirás pa'l acá se te nota Yo soy Lola Bunny, be my Bobbox ¿Tú te gusta el party? ¿Tú te gusta el chompony? Yo soy Lola Bunny, be my Bobbox ¿Tú te gusta el party? ¿Tú te gusta el chompony? Yo soy Lola Bunny, be my Bobbox ¿Tú te gusta el party? ¿Tú te gusta el chompony? Yo soy Lola Bunny, be my Bobbox ¿Tú te gusta el chompony? O algo que me pida yo le invito Quieres un pase, baby, yo te acredito Estás nervioso, no te me pongas rojito Te hago un payetito Lo hago por el ritmo, por el rollo, el vacilejo Lo hago por la niña, por Canarias, porque puedo Lo hago desde que era carajito, por el pueblo Lo hago por España, por darme un paseo Ya tú sabes, a mí me sabes, yo te seco Y no te voy a hacer promesa, porque al final peco Yo te lo pongo más fresco y luego más seco Pa' arriba, pa' abajo, ya estoy dentro Pa' 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 baby, pa' 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 No se vienes tú, no me hagas niña, dices algo Si quieres bailar conmigo, te regueto Tiene ese culo, papi, rompete el loco No se logro, no se logro, no se logro, no se logro No se logro, no se logro, no se logro No se logro, no se logro, no se logro, no se logro No se logro, no se logro, no se logro No se logro, no se logro, no se logro No se logro, no se logro, no se logro No se logro, no se logro, no se logro No se logro, no se logro, no se logro ¡Muchísimas gracias a todos los ricos hasta siempre!